Bueno, ya volví deseándole de mamá a mi bebé porque se levantó ya con hambre. Bueno, les me quedé en... que voy a mostrar este de Maybelline. Es en Hypercool, no sé. Bueno, luego de... que te las quiebra, creo. Es muy bueno, me gusta. Me gusta regalar y me gusta que dure. Me gusta que sea contra el agua, todas esas cosas. Bueno, mi esposo también me regaló estas. Este es un polvito, es una... perdón, es un foundation, es un... ¿cómo es? ¿una base? Una base, pero es un polvito suelto y tiene un poco de brillantito. Y vino con estas dos sombras que son minerales. Estas tres son minerales. Y vino con esta brochita. Con esta brochita. Y bueno, es muy buena. Me abrí la... la... la base. La base que... es muy buena. Tiene... ehm... Tiene... lo bueno que es... Estas bases que utilizan las japonesas. Lo puedes colocar encima del... De la... De la... De la base que vino con la que pones. Y para sellar el la... El lado... El foundation. Puedes usar esto. Porque es muy buena. A ver acá. De vez en cuando cojo muestras de bases en las farmacias y son muy buenas. Pero son bien caras. Son bien caras las... La... Las... Las bases japonesas. Aquí. Bueno, otra cosa. Que no sé si mostré o no. Porque a verla ya se me... Compré este rubor. Creo que sí lo utilicé. No sé. Y es el que yo he puesto. Bueno, antes me coloque un poquito más. Porque el video que yo hice utilicé otro. Bueno, compré este delineador de labios. Que es este plano. Es de Maybelline. Ya tengo otro que... Ya tengo este. Pero ya se me está acabando. Ya me queda muy poco. Y... Compré otro. Porque la verdad que me gustó mucho. A veces lo utilizo como labial. Nada más. Una cosa que... Bueno. Voy a terminar primero con otra más. Compré esta sombrita. De tonos azules. Y me gusta porque ya lo utilicé. Ya lo utilizo en algunos videos. Me gusta el tono blanco. El que es blanco que tiene ahí. Y viene con... Estos dos aquí abajo. Es muy buena. Perdón. Y... Compré estos rubores. Estos los utilicé para este de maquillaje. Este rubor. Tono rosa. Y... Este de aquí también. Estos dos los utilicé para este de maquillaje. Y... Compré estas... Estas sombritas. Me encanta este color de aquí. Este... Este me gusta. ¿Qué más? Eh... Compré otro pegamento. Para mis pestañas. Eh... Son... Eh... Son económicas. Son muy baratas. Lo que yo lo he comprado. Pero... Todo me resulta muy bien. Así que... Contenta. Eh... Este de acá. Es mi primer labial de mí. La verdad que me emocioné cuando lo vi. Fue... Este de acá. Me regaló. Me regaló mi cuñada. Eh... Es el... 509 Narcissus. 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 No sé si se ve. Pero... Es este tono. Bueno. Lo coloqué ahora. Pero... Eh... Lo bajé. Lo bajé un poco el tono. No quería muy fuerte ni nada. Eh... Bueno. Otra cosa. Creo que... Que compré. No sé si verán por aquí. Unos stickers. Son por ejemplo de Stitch. Y les voy a mostrar. Ok. Voy a coger la camarita. Y les voy a mostrar. Pero antes de eso. Eh... Otra cosita que compré. Fue esta... Esta tacita. Que me gustó. Y también me costó un dólar. Esta tacita. Es de Stitch. Y me encantó mucho. 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 Bueno. Ya creo que ya termine con estas cosas. Y les voy a mostrar los stickers. Que compré. Y una cosita que se presta también para mi niña. Que no lo puedo mover de su caja. Eh... Compré esto. Que es musical. Y bueno. Prende una luz. Voy a intentar prenderla. Que ustedes vean. Es así. Tiene bueno. Tiene diez melodías. Y lo que compré fueron estos stickers. Que llevan en pegas en la pared. Por ejemplo. Este de acá. Stitch. Por allá. Por arriba tengo más. Estos. Y bueno. Acá tengo dos más. Y bueno. La verdad. Me encanta. Mucho. Los. Eh... Las cositas así. Y decorarlo. Más porque ahora. Bueno. Tengo una otra niña. Eh... Bueno. Espero que. Les haya gustado. Mis pocas cosas. La verdad que yo tengo. No soy una mujer que. Que tenga tantas. Tantas cosas así. Tantas cosas. Como otras chicas. Que veo que tienen. Cosas muy bonitas también. Y me alegro mucho por ellas. Eh... Y bueno. Que más. No sé que más. Ya mucho. Ya bastante tiempo. Que pasó. Que no. No subí ni un video. Porque estaba muy. Muy ocupada. De verdad. Muy ocupada. Muy estresada. Muy cansada. Eh... Porque tengo que cuidar a dos niñas. Y es mil veces. Se levanta. Se levanta varias veces en la noche. Se duerme. Por ejemplo. Y anoche. Se ha dormido. A las cuatro. Y media de la mañana. Yo tenía que estar levantada. Esa hora. Tenía que verla. No duermo mucho. Tengo que levantarme. Para preparar. Que se llame a mi esposo. Para que yo tenga que ir a trabajar. Y... Tantas cosas que. Que una mamá. Tiene que llevar. ¿No? Tiene que asumir muchas responsabilidades. Cuidar a sus hijas. Educarlas. Criarlas. Y... Eso es lo que hacemos las mujeres. Y bueno. Bueno. De verdad. Estoy muy contenta. Me contenta. Eh... Teniendo a mi hija. Ya... Ya cumplió un mesecito. Pero bueno. En febrero no... No lleva treinta. Así que ya cumplió los... 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 Les mesecito. Perdón. Y bueno. No sé qué más. Qué más decirles. Eh... Nada. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno. Si les ha gustado. Si... No se ve muy bien el maquillaje. Pero... Bueno. Ahí la voy a subir. Y bueno. Voy a empezar a hacer maquillajes. De puros... De tonos naranjas. Tonos azules. Tonos verdes. Voy a hacer algo más... Eh... Algo más... Eh... Variado. Para que... Eh... Sea de su agrado. Ustedes. Eh... Bueno. Quería enseñar a mi niña. Que está súper grande. Bien grandecita. Está grande. Y está gorda. Uy. Se quedó un chanchito. Eh... Ha engordado bastante. Las piernitas también están bien gorditas. No sé si podrán ver. Aquí están sus... Sus brositas. Eh... Está engordando bien rápido. Como todo bebé. Eh... Perdón. Voy a voltear la pantalla... La... La camarita. Eh... Ya están engordando las piernitas. Tanto que les salen rollitos. Y... Y... Y bueno. Es una bebé muy viva. Muy... Renegona. Reniega mucho. No sé quién habrá salido. Bueno chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Que pueda subir otro video. Ok. Bye. 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 Bye.